Solo puse un poco de esto que preparé en mis manos y me fue divinamente bien en todo lo que quise hacer. Suerte por acá, suerte por acá, lugar para estacionar acá, precios baratos acá, cosas buenas por acá, buenas noticias por el otro lado. Por eso se los voy a mostrar ahora porque en realidad lo que es bueno hay que compartirlo. Y esto es realmente bueno, muy fácil y muy poderoso. Síganme en las instrucciones, pero antes, antes de ir al video, si no se han suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que me acompañes en este camino tan largo de todos los días. Y les doy las gracias a todos, saben, siempre les doy las gracias, 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 gracias a todos por acompañarme un ratito más. Aquí venimos con un ritual para hoy. Van a hacer esto exactamente como lo hice yo y después me van a contar porque realmente yo quedé re sorprendida. Dije, wow, cómo funciona esto, se lo tengo que mostrar a mis seguidores en el canal. Así que acá se lo traigo. Vamos a ocupar un poco, en un platito lo preparé yo, bien, así es que bueno, en un platito vamos a poner alcohol en gel. Van a poner alcohol en gel, así, esta cantidad, más o menos, un poco, no hace falta mucho. Con esa cantidad, creo que se ve, está bien. ¿Ven? Con esa cantidad de alcohol en gel está bien. Paso seguido, yo puse una pizca de canela, bien, yo puse canela, canela en polvo. Vamos a rociar el alcohol con la canela, así, un poquito más, bien, ahí está, ponemos canela. Y el segundo, el tercer ingrediente que yo puse es pimienta, pimienta molida, cualquier pimienta de la que tengan en su casa, bien. Van a poner un poco de pimienta molida, esta es pimienta negra. Pueden poner pimienta blanca, pimienta negra molida, pimienta de varios colores, no importa, pimienta, pimienta. Vamos a poner lo que queda, porque realmente esto es muy bueno y nos sirve bastante. Solamente yo hice esto, o sea, revolví el alcohol con la canela y con la pimienta. Así lo hice. Se empieza a disolver un poquito, no importa, porque lo que vamos a hacer es sumamente bueno para cuando la gente tiene que ir a hacer cobranzas, a recibir dinero, a buscar plata de algo, a que te paguen algo también. Y esto realmente funciona y muy bien. Bien, así nos ha quedado, ven, como un líquido, bien. Solamente vas a empezar a ponerte en la palma de las manos el alcohol con la pimienta y con la canela. Y vas a empezar a frotar tus manos, decretando, decretando que todo lo que vayas a tocar hoy día con tus manos sea bendecido, sean bendiciones y sea atrayente y atractivo para tu beneficio. Vamos a seguir poniendo más y de la misma manera, si tenés que ir a hacer una transacción con alguna casa, si tenés que ir a alquilar, si tenés que ir a comprar algo importante, lo que sea, no importa. Vos vas a poner esto en práctica todos los días por un mes y después me vas a contar. Primero que te quedan las manos desinfectadas, limpias, claras y con la pimienta y con la canela, lo que hacemos es potenciar, potenciar todos los efectos que puedan y todas las energías negativas que puedan estar cortando las cosas buenas que lleguen hasta nosotros. Entonces, esto solamente en tres pasos es un poquito. Yo usé esta cantidad más o menos, no más. Mire, me ha quedado para varias vueltas más. Solamente tienen que hacerlo así, ponérselo, pensar, pensar en lo que tienen que ir a hacer y ya van a ver que ustedes en el camino, las cosas se van a ir acomodando a su beneficio y a su favor y después vos me lo vas a contar, después ustedes me lo van a contar porque yo siempre me entero de todo. Siempre le digo, yo me entero de todo. Como sea, acá me llega toda la información. Pero háganlo ya mismo porque esto realmente es muy fácil, es muy fácil y los beneficios que te puede traer pueden ser muy, muy abundantes. Entonces, no te demores y hacelo porque realmente te vas a sorprender de todas las cosas buenas que te va a traer. Bueno, espero que les haya gustado. Son tres ingredientes, solamente tres ingredientes. Solo un poquito en la palma de las manos, bien refregadito, bien untado y salen a hacer todo lo que tengan que hacer, ya sea trabajo, ya sea conseguir algo, ya sea pagar, a cobrar, a lo que sea. Este tipsito te va a ayudar un montón porque realmente te va a abrir puertas de bendición y puertas de abundancia y ya me vas a contar vos después cómo te fue y en dónde lo aplicaste, qué día lo usaste. Yo lo que les recomiendo es usarlo durante, durante todo el mes. O sea, vos te puedes preparar esto hasta que se te termine, lo vas usando, lo volvés a repetir, lo volvés a repetir todas las veces que sea necesario y vas a ver los cambios. Ya vas a ver cómo, cómo las cosas empiezan a dar vuelta y empiezan a funcionar de otra manera. Bueno, mis amores, acá les dejo este tipsito antes de salir de la casa. Obviamente, gracias, gracias, gracias a todos por, por seguirme acá en el canal de YouTube y ya saben que acá está toda la fuente de información que yo les puedo brindar a ustedes, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video como corresponde. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau. Chau.